Esto que ha entregado hoy el doctor Abelino Zurro en este proyecto tan lindo que ha tenido de poder sacar a las entidades como entidades de bien público, con todo en orden, bueno, con toda la parte legal, digamos, que lleva una institución y que es muy importante para futuros proyectos, para futuras actuaciones, digamos, para nosotros y volverán a ser árboles, bueno, realmente súper agradecidos y emocionados, sí, ¿por qué no? Porque es nuestro trabajo y mancomunado así, de esta manera, por alguien que se preocupa y se ocupa, como es el equipo realmente que tiene el doctor Abelino Zurro, es más importante. Así que seguiremos llevando el nombre de Pehuajó, como lo hemos hecho hasta ahora por diferentes lugares, ahora de esta manera. Marcos Betuar, soy el presidente de la Asociación Civil y bueno, la verdad que muy contentos, ha sido un trabajo en equipo y bueno, hoy llegó el día de la concreción entregándonos acá la personería jurídica para la Asociación Civil, el árbol de los libros. Fue algo que veníamos trabajando hace mucho y bueno, hoy se cumplen las expectativas y bueno, a seguir trabajando por los logros y las cosas que tenemos pensadas. Uno de los miembros de la Asociación Civil se contactó con Abelino y bueno, estaba el programa este de Tu Personería y bueno, a raíz de eso se fue gestionando, Abelino siempre estuvo muy atento, muy dispuesto, estuvimos en permanente contacto, nos asesoró y hasta que llegamos, bueno, el día de hoy se concreta lo que finalmente buscábamos para poder seguir trabajando.